Últimos días de inscripción en el Instituto Superior Humanístico. Tecnicaturas exclusivas para profesionales. Sí, Roxana, estamos proponiéndole a todos los docentes, maestras jardineras también, profesores de educación física, que abrimos la inscripción para las tecnicaturas en psicopedagogía y estimulación temprana. Cada una con duración de tres años para estos profesionales. Bien, ¿por qué surge esto? ¿No es la primera vez que hacen en este instituto? No, evidentemente venimos trabajando hace ya tres ciclos, ¿no es cierto? Este sistema es una propuesta para articular con los docentes estas tecnicaturas y que puedan tener inserción laboral inmediata. ¿Dónde pueden trabajar? Pueden trabajar en escuelas, en gabinetes interdisciplinarios. Por ejemplo, las maestras jardineras pueden trabajar con psicopedagogos, psicólogos, en fin. Está muy interesante la propuesta y lo importante aquí, ¿no es cierto?, es la duración y el sistema de estudio que consiste en dos sábados por mes. ¿Cómo es este sistema semipresencial a distancia? ¿En qué consiste? Bueno, el estudiante se acerca los días sábados de 8, 30, 17 horas y va cursando de forma tutorial con nuestros docentes las diversas carreras que nosotros le proponemos. A título informativo, ¿en qué difiere psicopedagogía y estimulación temprana de lo que me refiero en cuanto a profesionales y a lo que ofrecen a comienzo de año? Bueno, ambas carreras tienen una parte evolutiva, ¿no es cierto?, más amplia, una que la otra. Psicopedagogía abarca tantos niños adolescentes, adultos y adultos mayores y estimulación temprana, como enuncia la carrera, solamente trabaja con los chicos. Y cuando comienza el año se diferencian una de otra por sus materias y sus contenidos en la parte de orientación de los docentes. Para reiterar entonces, esta inscripción es exclusivamente para profesionales. Exclusivamente para profesionales, los puede consultar vía telefónica o desde la página del colegio también que enunciamos aquí. Bueno, la propuesta está abierta todo el mes de julio y mediados de agosto.